Gracias. Un gato viajero, rescatado, que ha sido analizado por los veterinarios, que está sano, se llama Paquito y va camino de ser adoptado por una compañera de Huesca que va a ofrecerle un hogar muy feliz a Paquito en esta nueva etapa de su vida en Aragón. Y dicho esto, quería presentar y dar la palabra a Luis Medina Montoya, que es el director general del área de Medio Ambiente y Sostenibilidad, pero que incluye el bienestar animal, del Ayuntamiento de Málaga. Ahí es una de las ciudades donde hace tres años lo poníamos como ejemplo en este foro de la puesta en marcha del proyecto CES y ahora nos va a contar tres años después cómo está la cosa, qué altos y bajos han tenido y a ver si le añadimos la R ya para terminar de modernizar este método. Muchas gracias, Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Jesús. En primer lugar, agradecer el que nos hayáis invitado de nuevo. Realmente es un honor estar aquí una vez más. A Jesús y usted, a Emma y a Ñez, realmente es un honor y una gran satisfacción que hayáis contado con nosotros de nuevo. Muchos de vosotros seréis conscientes que, en cierta medida, Málaga está un poco de moda. Se habla mucho de Málaga. Hemos hecho muchas cosas en Málaga. Y, en gran medida, es porque tenemos un plan estratégico con unas líneas de trabajo y de actuación muy bien definidas. Málaga se ha alineado las dos grandes líneas de trabajo. Es Málaga ciudad cultural y Málaga ciudad de innovación y nuevas tecnologías. Pero, en ese contexto y dentro de ese plan estratégico, está también la preocupación por la protección y el bienestar de los animales. Y lo ha estado desde hace ya varios años y estamos trabajando mucho en estos aspectos. Yo diría que, si tengo que sintetizar en dos ideas cuál ha sido el secreto de nuestro éxito, diría que, en primer lugar, buscar siempre un consenso político de todos los partidos, de todas las fuerzas, que la cuestión medioambiental, la cuestión de protección y bienestar animal no sea una cuestión política. Y, en segundo lugar, mantener una relación y una comunicación constante con los colectivos. Aunque muchas veces terminemos tirándonos los trastos a la cabeza y discutiendo, y haya muchos puntos en los que no podamos estar de acuerdo y discutamos, hay que mantener siempre esos puentes abiertos, siempre hay que seguir trabajando. Hoy quiero contaros un poco cómo ha sido. Perdona un momento, a ver si desde control pueden pinchar en la pantalla la presentación. Gracias. Muchas gracias. Empezaba mi presentación con esa imagen de nuestros gatos ahí junto al mar de nuestra bahía de Málaga. Me he remontado solamente a 2015, pero ya veníamos trabajando desde 2012, 2013. Empezamos intentando hacer todo esto de una forma legal, de acuerdo con la normativa, solicitando ayuda y colaboración a la Junta de Andalucía en cuanto a lo que es la legislación en esta materia, pero era siempre un muro lo que nos encontrábamos y, al final, pues un poco decidimos tirar para adelante, como ha dicho Añez. Fue en enero de 2015 cuando, después de ese acuerdo que os digo con todas las fuerzas políticas, se llevó a cabo un acuerdo por unanimidad del Pleno, en donde, en primer lugar, seguíamos instando a las administraciones competentes para que procedan a modificar la normativa y que dieran cobertura legal a la gestión de las colonias y los gatos ferales o asilvestrados en el ámbito urbano. Y, en segundo lugar, poner en marcha un programa piloto CES, perdón, de captura, esterilización y suelta, o R, como queremos ahora pasar a llamarlo. Nos invitaron. Esta es una imagen de cuando estuve en abril de 2015, contando nuestra experiencia. En ese primer momento, lo pusimos en marcha a través de una licitación pública para adjudicar a una clínica la realización de las esterilizaciones, de tal forma que cualquier asociación, cualquier colectivo que quisiera llevar gatos a esterilizar tenía que ir a esta clínica específica y luego los devolvían a la colonia de donde lo habían recogido. Funcionó bien, pero no del todo. De 30.000 euros que habíamos destinado, al final solamente se gastaron 11.000 y pico. Esterilizamos casi 400 gatos, pero hubo muchos conflictos, no había coordinación, era un poquito todo desastroso, se ponían muchas pegas, había muchos problemas. Luego aprendimos mucho de esa experiencia. Quiero señalar el dato de que fue en el Pleno de octubre de 2015, cuando también, de forma unánime, todos los partidos representados en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprueban la adhesión del Ayuntamiento al manifiesto felino, que habíamos conocido, nos habían presentado aquí unos pocos meses antes. Y también, como segundo acuerdo, iniciar de inmediato los trámites para la modificación de la ordenanza, que entonces se llamaba detenencia de animales de compañía y animales potencialmente peligrosos, en el sentido de reconocer la figura del gato feral e implementar un proceso de autorización de colonias estables. Empezamos también a hacerlo intentando, y llegamos a hacer incluso un procedimiento administrativo para la aprobación de esas colonias, pero al final nos chocábamos con la normativa, con la falta de normativa, la falta de legislación. Y, por ejemplo, pues un dato, todo el procedimiento comenzaba por una visita de un veterinario a la clínica, que valoraba las condiciones de esa clínica y certificaba con su firma de que esos gatos, esa colonia, nos representaba un peligro para la salud pública. Como os podéis imaginar, para un veterinario oficial, firmar eso a unos gatos que están en la calle, sin chip, sin vacunación, etcétera, es completamente una utopía. Por tanto, lo que decidimos fue seguir ir dando pasos, ir hacia adelante. Otro hito importante, la aprobación en abril del año pasado, 2017, de esta nueva ordenanza que ya llamábamos de bienestar, protección y tenencia de responsable, donde en la parte inicial hablábamos ya de que queríamos o reconocíamos la figura de los gatos ferales y cuando la normativa estatal o autonómica lo permitiese, el ayuntamiento regulará la autorización de colonias estables de gatos ferales. En la descripción de los diferentes tipos de animales, pues ya hablábamos de qué es un gato feral y lo incluíamos en la ordenanza. De todo lo que aprendimos en esa primera fase del CES y las diferentes cosas que íbamos haciendo, pues decidimos finalmente plantearles a AMAN, o AMAN, Asociación Amigo Animal, la formalización de un convenio para seguir con el proyecto de las colonias, del CES, etcétera. Destinamos un presupuesto de 30.000 euros que se asignaba a esta asociación y las funciones, pues las habéis oído a su presidente que nos la contaba, era la esterilización, la captura, esterilización y suelta, colaborar con nosotros para la puesta en marcha del programa de formación de gestores de colonia y el carné de gestores de colonia, la colaboración con nosotros para poner en marcha un proyecto que ya habíamos hecho con perros, ahora con gatos, para la difusión de los gatos del centro zoosanitario, con vistas a la adopción y, pues, una serie de cuestiones para ayudarnos en esas labores de conciliación, etcétera. Y os doy cuatro pinceladas sobre los resultados. AMAN realizó cinco sesiones informativas con todos los colectivos, las gestoras, que hasta entonces llamábamos alimentadoras de colonias, se incorporaron al proyecto 85 colonias y tres clínicas que colaboraron en el proyecto. Ahí os he puesto los precios que se acordaron con las clínicas para las esterilizaciones, 50 euros las hembras, 28 los machos, 30 euros para eutanasia, solo hubo una eutanasia en todo el periodo y se han esterilizado 744 gatos, 56% hembras, 44% machos. Y, como os digo, solamente hubo un caso que fue necesario eutanasiar a un gato. De ese total de colonias, los resultados después de seis meses de trabajo, porque se acabó el dinero, no es porque no hayamos querido seguir, pero esos 30.000 euros se gastaron y no hemos pedido seguir porque había que aprobar el presupuesto, que finalmente el presupuesto se aprobó en el mes de mayo y ahora sabéis que hay que hacer todo el papeleo para conceder otra nueva subvención, pero lo tenemos en el presupuesto, otros 30.000 euros. 33 colonias se han esterilizado prácticamente al 100%, 23% entre el 75 y el 100%, 14 en el 50 y el 75%, etc. Hemos puesto en marcha el programa de formación de gestores, ya no les llamamos a alimentadores, son gestores de esas colonias. Hemos hecho dos sesiones informativas, hemos diseñado y puesto en marcha el carnet de gestor de colonias y hemos, como digo, realizado, nos hubiese gustado que todos los que se apuntaran vinieran a las formaciones, pero bueno, en estas cosas ya sabéis cómo son. ¿Vale? Y en estas, en la formación consistía, básicamente, Cristina, la veterinaria, da una formación rápida, todo esto lo hacemos en una tarde, sobre cómo identificar enfermedades, qué enfermedades son las que pueden tener los gatos, etc., etc., una serie de pautas, pautas de alimentación, de cuidado, etc., etc., y yo le doy una serie de ideas sobre qué es realmente, o sea, de dónde venimos, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que supone y significa tener ese carnet de gestor de colonia, que no es una carta blanca para ponérsela en la cara al vecino que proteste, o sea, que es una responsabilidad que se asume, pero que, evidentemente, tiene una serie de obligaciones, y los asistentes firman un compromiso que entregan, con su nombre, apellidos y DNI, cómo que van a cumplir esas normas. En estas sesiones, en las dos que hemos tenido, han estado también el jefe del Servicio de Vigilancia Sanitaria y Ambiental, ha estado también el jefe del Grupo de Protección de la Naturaleza de la Policía Local, es decir, intentamos crear ese, digamos, ambiente de relación y de comunicación entre todos los que formamos parte del proyecto. En la parte de difusión, divulgación, han puesto en marcha esta página web, gatosdemálaga.com, donde contamos el proyecto, hablamos de los gatos que están en adopción en el centro zoosanitario. Aquí la idea de Gatos de Málaga es, sobre todo, dar difusión a esos gatos que sí son adoptables que tenemos en el centro zoosanitario. Los damos siempre esterilizados, por supuesto, identificados, vacunados. También tienen la página en Facebook, redes sociales, y el perfil en Twitter, donde también dan difusión a esos gatos en adopción. Hemos hecho este tríptico con información sobre el proyecto CES. Para nosotros es fundamental esa labor que desarrollan de intermediación con los vecinos. Desde hace ya muchos meses, cuando un vecino llama o escribe o presenta un escrito pidiendo que se retiren unos gatos, antes lo que hacíamos era mandar a la empresa de control de animales para retirarlos. Ahora lo que hacemos es ponerlo en comunicación con AMAN y ellos son los que intentan llevar a cabo una labor de intermediación, identificar al gestor de esa colonia, si no lo tienen dentro del programa, ponerse en contacto con los vecinos que puedan tener algún problema e intentar identificar cuál es el problema y evitar que los animales salgan de ahí. Ahí, evidentemente, como en tantas otras cuestiones, hay que ser conscientes de que el problema, en el 90% de los casos, no los generan los gatos, sino las personas que no gestionan en condiciones esas colonias. Tenemos casos, hace unos días me llegó un informe de una colonia que tenía apenas siete o ocho gatos y había tres puntos de alimentación distintos para una colonia tan chiquitita. Como podéis imaginar, eso lo que genera al final es un foco de atracción de insectos y de ratas, etcétera, y eso, evidentemente, hay que intentarlo. Y la clave para resolverlo es la formación y el compromiso. Esto es un pequeño esquema del presupuesto que nos han presentado de ejecución. En el momento que trabajas con la Administración hay que tener en cuenta que hay que ser muy organizado y presentarlo todo de forma muy detallada. Les hemos dado 30.000 euros, ellos tienen que justificar en qué se gasta ese dinero, y luego hay un funcionario, bueno, uno no, tres o cuatro, que supervisan que eso efectivamente se ha hecho en condiciones, porque su obligación es velar por el destino que se da a los fondos públicos. Y ha sido complicado para ellos, lo ha contado Marcos en su presentación. Al principio estaban un poquito reacios, no estaban del todo convencidos, pero yo creo que al final la experiencia ha sido muy exitosa, pero como en tantas otras cosas, pues salen a la luz los problemas que tenemos en este tipo de situaciones y de proyectos. Estas son, en gran medida, las conclusiones que yo presenté ya en 2015. No las puse en una diapositiva, pero luego me las anoté. Como yo lo que considero que son un poco lo que hemos aprendido y lo que creo que son cuestiones claves en este tipo de relaciones entre la administración pública y los colectivos, las asociaciones. Tiene que haber grandes doses de empatía, entender uno y otro la posición del otro, colaboración franca y estrecha, mantener siempre los puentes, aunque discutamos, aunque nos peleemos, hay que seguir hablando, hay que seguir sentándose, hay que despolitizar los proyectos y los objetivos en materia de protección y bienestar animal. Mientras sigamos haciendo de los objetivos y proyectos de bienestar animal y protección animal una cuestión política, no vamos a alcanzar realmente objetivos interesantes. Muchos hablan, muy pocos colaboran de verdad. Vosotras, si sois realmente personas implicadas, lo sabéis de sobra. Rebotar mensajes en el Facebook y en el Twitter es muy fácil, pero estar cinco horas ahí esperando que un gato entre en una jaula no es tan fácil y no es fácil encontrar a personas que estén dispuestas a hacerlo. Y tenemos que seguir intentando buscar a esas personas. Delegar también, delegar y buscar personas y no pretender seguir siendo nosotros los únicos que hagamos las cosas. Hay que formar a otras personas que nos ayuden. Debemos seguir insistiendo. Los ayuntamientos son a donde vienen los ciudadanos, los colectivos, las asociaciones. Nos vienen a pedir, nos vienen a reclamar, nos vienen a protestar, a quejarse. Es normal, somos la Administración más cercana. Pero en estas cuestiones, como en tantas otras, dependemos de legislación autonómica nacional y todos tenemos que estar llamando a la puerta de los parlamentos autonómicos, del Parlamento Nacional, porque si solo vais al ayuntamiento a reclamarnos las cosas una y otra vez, al final lo que creáis es una situación de frustración, porque estamos entre la espada y la pared. Una normativa que no se desarrolla en línea con lo que pide la sociedad y una sociedad que nos está exigiendo esos cambios. Todos debemos estar dispuestos a ceder parte de nuestros objetivos. No debemos ser intransigentes ni maximalistas. Y pongo un ejemplo que es muy tonto. Esto es muchos otros temas. No todas las colonias se pueden mantener donde están. Hay situaciones y hay momentos en donde hay que estar dispuesto a transigir y ver de encontrar soluciones alternativas. Que no es fácil, yo lo sé. No se reubica una colonia de un día para otro. Es una cosa complicadísima, lo sé. Pero por lo menos hay que poner voluntad en intentar llegar a puntos de acuerdo con la Administración. Y poco a poco ir entendiéndonos mejor unos a otros. Los funcionarios, la Administración, los funcionarios vienen de muchos años en donde han sido los malos, han sido criticados, se han dicho muchas cosas sobre lo que hacen los funcionarios, los veterinarios municipales. Y entonces es normal que haya cierta aprensión y cierta resistencia a crear esos vínculos de comunicación y de relación. Evidentemente ahí es muy importante que haya un impulso político. Es fundamental. Pero hay que hacer un esfuerzo por todas las partes para que esa comunicación sea franca, sea constante y sobre todo que haya esa gran dosis de empatía, de ponerse en el lugar del otro. Aquí tenéis mi correo electrónico, mi Twitter, la página web del área, medioambiente.malaga.eu, la web whatgatosdemálaga.com, cualquier cosa que necesitéis. Hemos hablado con muchísimos ayuntamientos, nos han llamado de muchos sitios, de Galicia, de Levante, Murcia, Cartagena, Madrid. Y estamos haciendo muchas cosas también en otras cuestiones. Fuimos la primera gran ciudad de Andalucía en prohibir los circos con animales, también en un acuerdo plenario. Hemos sido la primera gran ciudad en España que ha puesto en marcha el censo genético por ADN, algo que está ya cada vez comenzando, que sé que es una cuestión que no todo el mundo está de acuerdo. Yo, personalmente, estoy convencido de que es el método de identificación del futuro y, por tanto, encantados de ir abriendo camino y de ayudar a todos aquellos que nos pidan ayuda, tanto de la Administración local de otras ciudades como de asociaciones y colectivos de otras ciudades. Gracias. ¡Aplausos!